Buenas noches, mi nombre es Camila Pinzón y soy Miss Mundo Colombia 2022. El día de hoy, de mano de la Embajada Francesa, les tengo una invitación muy especial. Los invito a que participen en la Semana de Francia, que tendrá lugar del 7 al 14 de octubre. Durante esta semana, todos los asistentes podrán descubrir la gastronomía, la cultura francesa, la presencia empresarial, al igual que las oportunidades de empleo y de estudio. Para todos mis jóvenes pilos les tengo una información muy interesante. También existirá un salón llamado Destino Francia, en el cual más de 30 expositores de estudios superiores de Francia presentarán los programas de pregrado, posgrado, MBA, doctorados y hasta cursos de francés. La Semana de Francia se llevará a cabo no solo en Bogotá, ya que habrá eventos como el Festival de Cine Francés, que se llevará a cabo en más de 30 ciudades a lo largo de nuestro país. ¿Qué esperas para conocer la cultura y todo lo que este país tiene por ofrecerte? Los invitamos a partir del viernes 7 de octubre para descubrir todas las actividades que la Embajada les preparó. Tienen más detalles en la página web de la Embajada, al igual que en las redes sociales. Rendezvous vendredi prochain. A bientôt. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!